Esta nueva red social, porque tiene cuatro años de existencia, le llamaron al principio Musical.ly. Después le cambiaron el nombre a TikTok y se ha conformado entre una de las grandes redes sociales actualmente a nivel mundial. Y es que la verdad es que la red social de mil millones de usuarios se lanzó apenas hace cuatro años y es un monstruo. Y eso debería de dar mucho de qué hablar y tanto también temer a la empresa de Facebook, porque Facebook es una de las redes sociales más grandes del mundo y aún así TikTok con cuatro años la está superando. Y vamos a ver acá la red social más popular del momento. TikTok anunció que ya alcanzó los mil millones de usuarios activos en todo el mundo. Con este dato ingresa entre las redes más utilizadas a nivel global por detrás de Facebook, que cuenta con casi tres mil millones de usuarios, seguidos por YouTube con dos mil millones de usuarios y WhatsApp con dos mil millones también. Más de mil millones de personas en todo el mundo vienen ahora a TikTok todos los meses para entretenerse mientras aprenden, ríen o descubren algo nuevo. Es un honor poder estar aquí junto con nuestras familias bailarinas, pequeñas empresas que prosperan y creadores que se transforman en nuestras estrellas favoritas. Eso fue lo que dijo la red de videos mediante una nota publicada en su página web. Ahora bien, según los creadores de la red social, la costumbre que han adoptado los usuarios de subir videos y relacionarlos con las tareas del día constantemente les hace considerar que muchos los han aceptado como parte de su vida. Nuestra comunidad global destaca por su capacidad, escuchen bien, de alcanzar y mover a millones de personas a lo largo de generaciones, desde la música, la comida, la belleza y la moda y hasta el arte. Las causas sociales y todo lo que hay entre las medias. La cultura realmente comienza en TikTok, agrega el comunicado. Y es que es cierto, apenas acabamos de ver acá una nota por parte de una TikToker, por así llamarlo. Es una mujer que comenzó a mandar tráfico a un website, a una página de internet y tanto fue las personas que cayeron cuatro millones de personas en un día, en un website que tuvieron que cerrar ese website mediante creo que fueron tres días los que estuvo cerrada porque no se podía abrir. Estaba sobrecargada, por así decirlo, porque una TikToker dijo que esa con esa website te podía hacer ganar dinero. Entonces, de esta manera la gente comenzó a llegar y a llegar y a llegar. Y bueno, eso se llama poder mover las masas. Ahora bien, en los inicios vamos a ver qué dicen por acá. Pero esta red no siempre se llamó así ni tampoco nació con el objetivo de haber de albergar el contenido que actualmente comparten, sino que es propiedad de una compañía china llamada ByteDance, que anteriormente se denominaba Musical.ly. Sin embargo, también se comercializó con el nombre Doujin, que precisamente ese es el nombre que tienen en China. La idea era que mediante la red los usuarios pudieran mover el mundo musical de los artistas más reconocidos, imitando sus canciones o grabando videos donde simulaban cantar con ellos. Pero su enfoque cambió desde el 2018 y hasta la actualidad. Su popularidad es todo un boom. Su auge puede demostrarse en que suma 383 millones de descargas en las tiendas de Apple y Android, muy por encima de redes como Facebook y WhatsApp. Entonces, la verdad es que TikTok nos ha demostrado que existe todavía la manera de cómo cambiar el movimiento de las redes sociales. TikTok precisamente es una de las redes sociales a las que también estamos nosotros ahí presentes, que no subimos muchos videos. Deberíamos de subir por lo menos un video de un minuto por ahí en TikTok. Y la verdad es que este artículo me pareció interesante porque acaba de pasar esto, acaba de suceder esto con la red social de TikTok. Y me gustaría saber de parte tuya si tú utilizas TikTok o qué otra red social utilizas aparte de TikTok o cuál sería la red social que utilizas más, porque hay muchas personas que pasan más tiempo en TikTok, otras en WhatsApp. En WhatsApp prácticamente son como los amigos más allegados, más apegados, porque tienen tu número de celular. Al igual que Facebook también, pero yo siento que WhatsApp es todavía como más apegado a esto. Y bueno, de alguna manera u otra, tratar de estar siempre en las redes sociales. No sé, a mí me parece increíble que una empresa tan pequeña como lo es ByteDance comenzó con algo, con un proyecto muy pequeño en Estados Unidos. Incluso vimos que en los años pasados intentaron banear TikTok. El presidente de los Estados Unidos intentó hacer eso. No solamente TikTok, sino también otra vez otras empresas chinas. Y de alguna manera u otra, esto ha salido poco a poco. Y eso yo creo que también le ayudó a la red social a creer, a crecer, a crecer como como compañía y a crecer entre los usuarios de los Estados Unidos, porque obviamente TikTok es una de las empresas que Estados Unidos utiliza mucho más. Entonces es por eso que TikTok se viene acercando entre las dos, tres redes sociales mejores del mundo. Y la verdad es que vale la pena. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Me gustaría saber qué opinas de TikTok. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Está registrado o no está registrado? ¿Ves cosas o no ves cosas? Algunos prefieren Instagram. Algunos prefieren Facebook. Otros Pinterest incluso. Todavía existe. WhatsApp y también hay otros. Snapchat por ahí. Entonces hay bastantes lugares donde puedes crear contenido, de hecho. Pero TikTok también tiene la certeza de poder que puedas crear tu contenido y pagarte por ese contenido si tu contenido en realidad llega a ser viral. Y eso es prácticamente lo que está buscando muchas de las personas que están en TikTok. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Berlín González. No olvides suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones. De esa manera vas a ayudarme a que siga con estos videos diarios. Y bueno, a echarle ganas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye, bye.